Hola amigos de mi canal de Carlos Alfaro, bienvenidos a mi casita Hoy quiero hablar sobre lo que va a pasar este 1 de abril en la segunda ronda electoral Siguiendo en mis redes sociales para que nos sigan y que nos comente sobre los videos que hacemos en mi canal de Carlos Alfaro Arrancamos Es que me niego a perderte, jamás nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Este 1 de abril se disputaría en los votos entre Fabricio Alvarado, candidato presidencial de partido de restauración nacional Se enfrentaría cara a cara contra Carlos Alvarado, candidato presidencial de partido Acción Ciudadana En el condeo final, en vivo desde el Tribunal Supremo de Elecciones por la presidencia de la república Hoy los costarricenses estamos cansados y hartos sobre la corrupción, el caso de cemento chino Y la reparación de las carreteras de circunparación hoy en día Y no las mejoras que necesita una carretera como todas las carreteras de nuestro país También estamos hartos sobre el apoyo de matrimonio igualtario en las personas del mismo sexo Porque esto mancharía los valores éticos y estéticos sobre los costarricenses hoy en día Y esto no a cuando más Hoy necesitamos a un candidato presidencial que tenga el mejor equipo de trabajo Disciplinado, capaz y los valores necesarios en la ética y la estética Para construir Costa Rica en alto Un presidente que propongan en construir más de 500 mil empleos Para la mejor calidad de costarricenses Además la mejor seguridad del país Y construir más nuevas escuelas Y también no apoyaré a un candidato Que tenga la falta de los chiquillos en las escuelas Como la educación sexualidad de MEP Esto no me gusta para nada En todas las educaciones del país Porque hoy necesito una decisión muy importante Ya tengo muy claro Porque el primero de abril Votaré en las diurnas En las diferentes escuelas y colegias del país Porque es un voto muy informado Y muy inteligentemente Porque se hace Hágalo con Costa Rica Vamos a cambiar el otro tema Y vamos a hablar sobre el debate político de ayer De UCAEP Con la conducción de Armando González De Malas Compañías De Tica Radio Y vimos un análisis relacionado con el ataque Para que pueda poder entre los candidatos presidenciales Fabricio Alvarado de Partido Restauración Nacional Y Carlos Alvarado de Partido Acción Ciudadana Donde Fabricio Alvarado se ha mostrado opuesto En aprobación de los derechos de la comunidad LGTBI Principalmente en cuanto a los matrimonios de las personas gays Que lo requería Mientras que Carlos Alvarado Aseguró que la idea de generar un acuerdo nacional Es porque se quiere darle igualdad a todas las personas Así como respetar los derechos de los ciudadanos Como el resultado final Ambos coincidieron en que quieren un gobierno de unidad nacional Que los participe las mejores personas Independientemente del partido Que provenga al salir de este vencedor de la campaña Un mejor país es lo que podemos tener Costa Rica está para muchísimo más Costa Rica es un país que no ha explotado Todas sus posibilidades en educación Cuando invertimos tanto per cápita en educación como Japón Pero no tenemos esa calidad o esa inclusión educativa Tenemos que mejorar nuestra educación pública Cuando no logramos sacar adelante materia ambiental Cuando tenemos ventajas competitivas Por ejemplo, en producción de energías limpias Podemos ser líderes no solo de América Latina Sino del mundo en esa materia Podemos generar empleo con enfoque territorial Podemos resolver el tema del transporte público Con un tren eléctrico, con la sectorización Podemos ser un país que hace despegar su competitividad Resolviendo el tema del déficit fiscal en sus distintas variables Mejorando sus factores competitivos Y renovando esta democracia de cara al bicentenario Costa Rica es una potencia moral del mundo Es una potencia moral en materia de paz En materia de paz por abolir el ejército En materia ambiental por sus logros En materia de derechos humanos Antes de despedir mi blog Quiero recordar las próximas grabaciones que vamos a tener Aquí en mi canal de Carlos Alfaro En el principalmente en el canal de Facebook Live Y de YouTube Este martes 6 de marzo Es este martes a las 6 de la noche Se va a hacer el debate político presidencial Colombia Universidad Latina de Costa Rica Se llevará a cabo en el auditorio edificio C C de San Pedro Las entradas se venden en Tomás Zamora Porque las entradas están en pan caliente Así que reciben las entradas rapidito Porque se va contando Porque en la primera esquina Va a estar a los representantes de Fabricio Alvarado En la segunda esquina Son los estudiantes de la Universidad Latina Y en tercera esquina Los representantes de Carlos Alvarado Y el equipo de producción Va a estar a cargo de Pro Latina Conformado por Fran Chavarria Gamboa Mauricio Brenes Cuertas Y Cristian Ponilla Va a estar a Andrés Navarro Arturo Cruz Mario Guerrero Va a estar a Mayesús García Alexia Salas Va a estar a Catarina González Jason Campos Mónica Chávez Fabricio Pinto Baez Y va a estar a presente Felipe Saurío Como equipo de producción Y además de Eduardo Alvarado Para que sintonice este mejor debate Constituido en varios bloques De los diferentes temas Recuerde martes 6 de marzo A las 6 de la noche En el auditorio edificio C En C de San Pedro Fabricio Alvarado Del candidato presidencial Del partido Restauración Nacional Se enfrentará Ante Carlos Alvarado Candidato presidencial Del partido Acción Ciudadana Con esto Finalizamos mi vlog Del programa El día de hoy Amigos de Periodismo Electrónico Recordar el siguiente En mis redes sociales Facebook De Carlos Alfaro Instagram Carlos.chou09 Y en Youtube Nos podemos encontrar Como Carlos Alfaro Y a veces Twitter También Para que lo siga Nos vamos a encontrar En el próximo video Chao 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 Chao